Hola mundo, somos Anonymous. La hora ha llegado. Al fin. La elite planea una extinción masiva. Y esta lleva el nombre de caquexia crónica. De acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, una extraña enfermedad está atacando a ciervos, alces, renos, y venados de distintos estados del país, así como en varias zonas de Canadá, al trastornarlos y provocarles varios síntomas extraños. La enfermedad, fue identificada como caquexia crónica, por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de los Estados Unidos. Esta afecta al sistema nervioso de los animales, y les provoca una pérdida de peso abrupta, lo que provoca falta de coordinación, y deterioro físico. Aunado a ello, los animales presentan una mirada perdida, y una extraña agresividad, por lo que la enfermedad ha sido calificada como zombie, debido al extraño comportamiento de los ciervos enfermos. El reporte del CDC, informó que se han detectado 24 casos de la enfermedad, desde los principios de este año, y también se han registrado dos más en Canadá, otros grupo de animales en Noruega, Finlandia, y Corea del Sur. Pero aquí viene lo escandaloso, pues la enfermedad ya existía en 1960, originada en el estado de Colorado, y al sur de Wyoming, en Estados Unidos. Y aun así, hasta el momento no existe alguna vacuna ni tratamiento contra el virus. Por otra parte, las autoridades han indicado, que posiblemente el síndrome que contagia a ciervos, alces, renos y venados, puede provenir del ser humano. La caquexia crónica representa un riesgo para algunos tipos de primates, como los monos, que comen carne de animales infectados, o entran en contacto con el cerebro, y fluidos corporales de los ciervos o alces infectados. Este caso es realmente preocupante, pues si comienza a afectar al ser humano, siendo una enfermedad contagiosa, se volverá todo un caos, si es que no se actúa antes. Espéranos. Espéranos.